¿Acaso no se cansan de copiarle a Casu? Noval y Ángela cantan como la flor. Ángela Aguilar está obsesionada con Casu. Subió al escenario para cantar el famoso tema como la flor, de Selena Quintanilla, justo el día que Casu realizó su regreso. Lo que ha generado preguntas, de por qué ese tema y por qué justo el día que Casu regresa a las redes. Todo esto surge en medio de la reapertura de las redes sociales por parte de Casu, la expareja de Nodal, quien compartió su experiencia personal tras su ruptura. En una emotiva entrevista, relató el dolor que sintió al ser reemplazada por Ángela, sintiéndose obligada a alejarse de la música y las redes por el impacto negativo en su salud mental. Pero Ángela y Nodal no han querido quedarse atrás. En entrevistas recientes, ambos han expresado cómo han lidiado con las críticas, no solo hacia ellos, sino también hacia sus familias. Queremos promover ser buenas personas. Si no tienes nada positivo que decir, mejor no digas nada, comentó Nodal. No estamos para ser miserables a nadie, ni que nadie nos haga miserable a nosotros. A pesar de los ataques en redes, Nodal afirma que su enfoque está en disfrutar este bello momento de su vida. Sin embargo, no han estado exentos de nuevos comentarios negativos, especialmente hacia Ángela, a quien muchos acusan de imitar a Casu. La situación ha llevado a comentarios como, Ángela está obsesionada con Casu. Mientras tanto, Nodal y Ángela permanecen firmes ante la tormenta de críticas, desafiando la adversidad.